Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Una piedra Hay por todos lados piedras Cuando quieras Hola amigos de La Postadero, mi nombre es Tobias Soy hijo de puta Hola amigos de la... no Ya sé cuando... Y finalmente un espolón Que es el final de Dos placas de roca Que no sé cómo explicarlo No la repitan ni en peda ¿Cómo es? Y se va progresando por dicha saliente Y un espolón Que es una saliente De la casa Va de vuelta, va de vuelta